qué onda mi raza cómo andamos aquí desde chicago linoise aquí les vengo a presentar la tormenta de chicago la primer tormenta del año bueno de los últimos del año de 2022 se puso bien frío y ha estado toda la noche y todo el día con bien mucho aire y está a 5 o 6 grados bajo cero imagínense 6 grados bajo cero más el viento ahí levantamos otros otros 10 son como son como a 15 por ahí como unos 15 o 20 grados bajo cero ahorita las carreteras están pero feas puede ver mi rosilla mire ahí le va mire mire espero y chequen bien mi camioneta se siente que se mueve la mueve el viento pero está está bien feo mi raza mire aquí si no traes un buen carrito como lo vuelvo a decir si no traes un buen carrito en la nieve mejor ni te metas porque se te resbala sabes si esta que es 4x4 se viene resbalando con ti más un carrito que no que no es 4x4 está súper frío aquí la verdad tienes que manejar con mucho cuidado porque en que traigas un camionetón que no que que con llantas no 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 le sirve de nada porque todos te tiendes a resbalar no tiene no tiene este suficiente tracción cuando hay hielo en la carretera es como si fueras manejando en el vidrio pues aquí andamos mi raza nos dije ahorita les voy a hacer un videito aquí a mi raza para que para que disfruten aquí con su compa el mexicano ríos este paseo entre la nieve entre las carreteras de aquí de chicago que se puso bien frío súper frío esta camioneta en la mañana no quería aprender yo le tengo mucha fe a esta camioneta porque es la que uso para la para la nieve cuando pues cuando está frío porque nunca falla pero esta vez en la mañana no quería aprender se prendía y se agarraba temblando y se apagaba hasta que ya este la logré prender y y así este la aprendo cada dos horas porque si la dejo se se pone bien fría sabe se pone bien fría y y pues no para qué para qué quieren este no puedo manejar otra troca más que esta porque las otras no son para para la nieve me entiende mire cómo se ve para allá ni siquiera se alcanza a ver no sé si el teléfono lo capta pero aquí aquí donde estoy o sea no se mira muy bien se mira todo todo feo claro que el teléfono lo va a hacer más claro pero no no es así mire ahí como puede ver este mendigo aeronazo ay 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 bueno queríamos norte pues aquí se friegan eh aquí la neta he visto he visto raza en bicicleta así como está de frío no sé que están bien locos yo no lo haría tienen que trabajar de alguna otra forma tienen que trabajar pero si yo ese rato miré un camarada en bicicleta hasta y que no hombre está me daban ganas de pararme para darle un ride porque a cabrón es como se siente frío yo antes así anduve mi raza en bicicleta y créanme cuando no tienes de otra más que pues así te avientas o caminando ya que hace un rato temprano hablé para allá para con mi familia para mí para allá para méxico para zacatecas méxico me dicen no aquí también está bien frío no nada que ver nada que ver con aquí mis amigos aquí está frío por los vientos sabe y ahorita lo que me ando dedicando es a limpiar casas lo que son los parqueaderos las banquetas y todo eso además que si está mucho muy frío tienes que andar bien preparado con lentes guantes unas tres chamarras tres calcetines digo tres pares de calcetines y unos tres pares de pantalones así es que ya se imaginarán como ando como un este como un esquimalito si está súper frío toda la noche estuvo cayendo nieve toda la noche dicen que va a seguir cayendo como por otros bueno creo otro día más y ya para la semana que entra va a estar casi a 50 o sea que toda la nieve que se quedó toda esa se va a venir derritiendo toda completamente ¿por qué? porque se va a calentar van a subir las temperaturas y luego vuelve a caer se bajan las temperaturas otra vez así es como la gente se enferma mi raza porque salen bien confiados y de repente bajan las temperaturas y hagan de cuenta que pues para qué quieren han de decir hoy el mexicano Ríos anda muy platicón pues es que ya tenía mucho tiempo que no he platicado con mi raza hombre saludos para toda mi racilla mexicana para todo el mundo que me mira para toda la raza que está suscrita les mando un saludote y un feliz una feliz navidad y un feliz año nuevo para toda mi raza ahí les tengo otros videitos preparados nomás que pues han dado trabajo y trabajo y no me da tiempo no me da tiempo de 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 ponerlos de ponerlos juntos pues que ya ven que uno pues en el teléfono graba de a pedacitos y luego ya los los este los edita y pero pues ahí la llevamos mi raza gracias a todos por seguir ahí mucha raza que ya se olvidó de mí algún día me van a se van a acordar de mí cuando ya sea millonario ya no se crean millonario ya soy porque tengo salud eh eso es lo mero bueno así se ve que está bien bonito pero no qué bonito está feo está súper feo miren los aeronazos que se miran si andas caminando no olvídate no aguantas el frío ahorita está nada menos que menos dos grados o sea que está un poquito fresco un poquito frescón eh así es mi raza pues ahí espero y estén disfrutando este videíto aquí manejando por las calles de Chicago con esta tormenta de nieve que ya lleva ahorita más o menos como unas 16 horas no más ya como 24 horas ya lleva sin parar cayendo sin parar con aire vientos fríos mire pero la gente no para eh esté como esté frío caliente la gente sigue la gente sigue eh pero eso sí mi raza aquí si tienes que traer un buen carro porque si no si no traes un buen carro o una buena camioneta pues no no la haces ya cuando se te descompuso por el frío o o no puedes manejar por la nieve mire mucha raza cuando maneja en la nieve vienen hechos unos locos a pesar de que no traen buenos carros que se resbalan pero les vale ahorita que por eso causan los accidentes y si miran que una persona como por ejemplo una persona va a salir de carril de adrede le hace de adrede que le pisan más al carrillo para no dejarlo pasar y es cuando pasan los accidentes por lo mismo ¿por qué? porque pues hay gente de tiro mucho muy ingrata les gusta jugar mucho con la vida ¿sabe? no tan solo juegan con su vida de ellos sino también con la vida de los demás aquí uno va tranquilito manejando y de repente llega un loco y ¡zas! te llamabas Mexican Rivers así es mi resilla pues ahorita voy para una casa que la voy a limpiar porque se le montonó bien mucho la nieve porque está como el aire viene de acá al contrario de atrás para adelante entonces creo que la casa la tiene como la puerta para el otro lado entonces ahí remolinea y ahí se juntó muy mucha nieve entonces hay que ir a quitarla porque cuando ya bajen las temperaturas más se va a poner bien dura y ya no la vas a poder quitar porque se pone como si fuera concreto entonces hay que quitarla ahorita antes de que eso pase ¿sabe mi raza? pero no les voy a poder grabar ¿por qué? porque mi teléfono tiene un poco de carga como siempre ¿verdad? como siempre tiene un poco de carga entonces lo necesito porque me están ya me llame por todos lados entonces tenemos que tener un poquito de carga mi raza para poder seguir trabajando vamos ahorita a ver esta casita no, hasta aquí está un poquito más para abajo pero yo aquí estos son mis barrios mi raza aquí yo vivo por estos estos son mis barrios de aquí de su compa el Mexican Rivers bueno pues mi raza ahí los voy a venir dejando ya vamos a a poner más atención aquí a a la manejadera porque como les digo no estamos tontillos para manejar ¿verdad? pero hay otra gente que si está bien tonta para manejar y hay que estar siempre bien al tiro porque si no se te atraviesa uno y te lo llevas hay que estar al 100 ¿sabe? ándale pues mi raza espero y todos se encuentren bien como les digo que pasen una feliz navidad un propio año nuevo aquí de su compa en Mexicano Ríos desde Chicago Illinois gracias por seguir ahí dándole seguimiento a mis videos saludos para todas mis amiguitas por ahí que me comentaban antes no me he olvidado de ustedes todavía sigo aquí saludos adiós oh otra cosa suscríbanse no dejen de suscribir saludos mi raza de su compa aquí en Mexicano Ríos gracias